¡Vimos a Cali con su feria! ¡Coyuladita! ¡Uy, la dulada! ¡Qué rico! ¡Nuestro invitado ya está ahí, Gualdito! ¡Salud! ¡Eso! ¡Por la vida! Reiteramos el bravísimo para el gran ¡Gualdo Urrego! Y yo quiero arrancar por ahí tu relación con Cali ¿Fuiste con teatro? ¿Tuviste amigos? Mucho y pasé temporadas muy largas Lástima que esté tan temprano y no pediríamos una chuguetada ¡Uy, cállate vosotros! ¡Uy! Después con ese aborrajado que tenés ahí, mira ¿Quieres un aborrajadito? No, no, ahora no Te guardamos, te guardamos ¿Hiciste alguna vez un personaje con asiento calello? ¿No te tocó? ¿Lo recuerdas? En televisión alguna vez, hace mucho tiempo mucho, cuando se hacían novelas costumbristas entonces alguna vez sí, recuerdo que lo dicen pero es que yo vengo del Pacífico en todas formas Igual ¿Tienes ancestro pacífico? Sí y Kipto claro que es otra cosa Es otra cosa, sí, es otra cosa pero Pero ahí ya estamos Ahí ya estamos Cuando se hace novelas de caleños siempre viene el caleño en la calle y te dice ¿Ven? Nosotros no hablamos así ¿Ustedes por qué nos arremean así? ¿Nosotros no hablamos así? ¿Por qué? Pero no siempre así ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Crees tú, Waldo que fue ese chispazo? Esa química esa conexión más allá de lo físico que ha hecho que la relación perdure más de cuatro décadas No sé el amor a la rumba el amor a la vida los hijos Tuve el atrevimiento de hacerme tres hijos ¿Tres leyes? Y uno que ella traía y dos que ella traía entonces ella tiene cuatro yo tengo cinco entre los dos tenemos seis en total son quince ¿Son quince? ¿Son quince? La matemática está rara No, claro Esa es la matemática ella tiene cuatro hijos Yo tengo cinco Son nueve Ajá Y entre los dos tenemos seis Ahí está Nueve, seis, quince Ahí está Ahí está Perfecta La matemática Me pasó todo en la vida y cuando digo todo todo y lo bueno y lo malo y uno siempre cree que lo malo es lo peor del mundo lo que le está pasando a uno que su mal es el peor como también le pasa a uno que cree que su felicidad es la mejor y las dos cosas son verdad las dos cosas y a todo el mundo le pasa igual y siempre pensé que uno en cualquier circunstancia debería ir adelante debe mirar la vida adelante olvidarse de lo que está allá y seguir es un impulso que uno trae vamos para adelante de esta salimos o con esta nos vamos o de esto aprendemos de esto aprendemos y tenemos que seguir para adelante disfrutar de tu vida tranquila sencilla sin tanto afán te prohíbe es algo muy importante y es el estrés se trata de no estrés es pisarte por nada mira yo viví épocas de mucho estrés pues la vida me puso en circunstancias muy difíciles en algún momento y creo que eso le pasa a todo el mundo el asunto es que yo supe manejar el estrés y hoy lo sé manejar todavía estoy tranquilo y se nota se nota la pandemia nos enseñó a vivir el momento a estar tranquilos a no maximizar de pronto cositas que son manejables y a vivir un día a día tranquilo como leo un poco disfruto mi familia trabajo lógicamente es lo sencillo de la vida Waldo y si pero también están las partes digamos las partes negativas o que uno cree que son negativas y ahí es cuando se pone a prueba entonces ahí se pone ahí se pone a prueba palante mano palante palante pero me gusta me gusta eso si es que es palante palante tranquilo palante palante tranquilo palante me gusta me gusta la filosofía de Waldo y en este camino de Echando Palante has tenido varios mentores varias personas que te han guiado que te han ayudado que te han apoyado tanto en lo personal como a nivel profesional exactamente y dice Waldo que esto me parece una frase muy muy profunda que es que a veces personas que comparten con uno poco tiempo te impacta mucho y otros que están toda la vida como que uno dice pero este no me ha aportado mucho o sea el tiempo no es la clave para que un ser humano impacte tu corazón Waldo no hay un momento pero yo si yo tuviera que mencionar un mentor es muy difícil muchas personas me ayudaron en la vida me siguen ayudando pero si yo tuviera que mencionar un mentor diría ustedes en este momento ay gracias cada persona que está que pasa por la vida de uno en algún momento uno la aprende a leer y se y me estás ayudando me estás ayudando a tener esta sonrisa me estás ayudando a estar aquí me estás ayudando a ser feliz es eso entonces si como que la mentoría es algo permanente y la vida le está enseñando y le están empujando a uno para adelante que bueno cuando paré cuando he dejado de hacer televisión ha sido no porque haya parado porque estoy siempre en el medio siempre trabajando siempre haciendo alguna cosa no paré de trabajar nunca nunca y creo que no voy a parar ya que escuela Waldo que escuela hacer teatro en televisión y aparte en vivo era una mezcla de técnicas una exigencia una exigencia de puntos exactos el audio por un lado párese aquí la luz le va a dar ahí el que haya hecho eso hoy en día con las bondades que hay tecnológicas y con el ritmo vuela hoy en cualquier serie si si digamos que la experiencia el manejo lo que tú dices la técnica se aprende mucho en la vida se aprende mucho si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana suscríbete a nuestro canal de YouTube dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias!